La libertad de conciencia y la igualdad, dos derechos esenciales que se deben garantizar para la vida del hombre en sociedad. Es un tema en el que hay dos partes en conflicto con intereses opuestos totalmente, que evidentemente una de las partes va a quedar en insatisfacción. La serie República Laica presenta La justicia en la República Laica. Conduce Roberto Blancarte. El jueves a las 22 horas. ¡Gracias!